No es ácido alburionico, son biopolímeros y esto infecta la carne, infecta la piel. Hombre, por Dios, tomen conciencia, no sean tan asesinos, porque esto es un asesinato a sangre fría. No, ya no hay tiempo de llorar acá, es enfrentar la vida, apoyar a su pareja. Y que sea lo que sea, valga lo que valga, vamos a que mi esposa esté sana, a que mis hijos estén felices con mi esposa y que el hogar funcione como tal.